Madre, aquí estoy. Aquí me tienes. Hoy de nuevo me acerco a ti, aunque en realidad nunca estoy lejos. Nunca nadie está lejos de su madre. Desde pequeñito, desde que nací, te he sentido tan cerca. Madre, aquí me tienes. No sé si tú has tenido algo que ver, si ha sido la casualidad, si está o mi edad. Sin duda esto es un reto y también una oportunidad. Un reto precioso y difícil que llega en un momento importante de mi vida. Tú lo sabes. En estos meses me han repetido hasta la saciedad que las cosas pasan por algo. Que pasa lo que tiene que pasar. Pues eso, Madre. Ha pasado esto y estoy aquí. Muchas gracias. Desde pequeñito te he visto, te he sentido y has hecho que te sientas como una verdadera madre, como mi madre. Como la madre de aquí que me enseñó a rezarte a la misma vez que hablar. Que me enseñó que siempre estás ahí y que como tu hijo nunca falla. Madre, gracias por ser la aurora de mis días y la luz de mis oscuridades. Gracias por ser como el rocío penetrante de la mañana en una tierra seca y a veces demasiado cuarteada. Tú has sido para mí el consuelo para mis angustias. Siempre has sido el socorro de mi debilidad. Has sido una madre a la que siempre he encontrado en el rosario de la vida. En las cuentas felices y en las cuentas amargas. Madre, mi Virgen de la Cabeza, gracias por tu protección para toda la familia. Gracias, Madre, por ser siempre mi esperanza. Gracias, Madre, por traerme hoy hasta aquí para cantar las glorias de una fiesta de la que tú siempre eres y serás el alma. Gracias, Madre, en este preciso momento, para el que hoy te pido en esta tarde axitana, piedad.